Ven, amorcito lindo, mi adoración, cuéntame qué te pasa, mi dulce amor. Celos, malditos celos, por qué te matan si no hay razón, Dios sabe que te quiero, que sólo es tuyo mi corazón. La pena me mata, por qué sufres por mi querer, amor de mi alma, y por qué tanto padecer. Solo quisiera decirte cuánto te quiero, te adoro, no quiero verte llorando, no quiero verte sufrir. Porque te quiero tanto, que al derrodar tu llanto, me siento morir. Errante por esos caminos, se van hacia tierras lejanas. Llorando, su pobre destino, sola va, sola va, la pobre gitana. Ah, cuánto sufrirá, ah, qué desilusión. Tal vez, nunca volverá. ¿A dónde irá la linda gitanilla, dónde irá la morenilla, flor marchita y despreciada, que la suerte despiadada, le negó por ser gitana, el derecho a tener patria y de ser hija de Dios? Gitana. ¿Dónde irá la linda gitanilla, dónde irá la morenilla, flor marchita y despreciada, que la suerte despiadada, le negó por ser gitana, el derecho a tener patria y de ser hija de Dios? Gitana. 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 Lo que perdí Mi vida es cantar Yo no sé llorar Lo siento por ti Lo siento por ti Porque tendrás el horrible pesar De haberme roto el corazón en mil pedazos Destrozando sin piedad mi vida Lo siento por ti Porque jamás te podrás olvidar Que me traicionaste Te olvidaste de mí Y si el mundo te castiga mujer Lo siento por ti Y si el mundo te castiga mujer Lo siento por ti Por ti Y si el mundo te castiga mujer Lo siento por ti Y si el mundo te castiga mujer